Una conversación interesante con la Cámara Nacional de Comercio. Ojalá salga bien, vamos a estar atentos. Vamos primero a los 20 segundos que me debes y de ahí vamos al tema de la basura o de la limpieza, como vos querrás, pero ahora ya entiendo por qué Johnny Fernández actúa así. Dale. Antes que nada vamos con Rolando Schrup, su opinión sobre el tema general de lo que se está haciendo en materia de limpieza o recojo de basura. Dale. No hay problema, ¿no? La forma y el fondo. Nos quieren llevar a un debate de forma, si la licitación está bien, si es transparente, qué día se hizo. Eso es la forma. El fondo, el espíritu que estamos criticando es que nos condena a ocho años más, por lo menos, seguir con esta mentalidad cavernaria, retrógrada del siglo pasado, de seguir enterrando residuos. Según los datos que pone en el DBC de licitación, Santa Cruz produce mil quinientas toneladas de basura al día. O sea, estamos enterrando más o menos una piscina olímpica por día. Ese es el tamaño del problema. Y eso lo vamos a entrar por ocho años más, lo cual genera un problema medioambiental a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo por la salubridad, por la contingencia que se está generando, mediano y largo plazo, porque no es un problema que se va a arreglar en los próximos 2, 3, 10, 20 años, sino que queda enterrado y encapsulado generando más problemas. Entonces, el mundo, en la década de los 50 hasta los 70, tenía estos problemas y fue implementando tecnología, que es la misma que estamos queriendo reutilizar hoy, obsoleta ya, en el mundo. Entonces, se utilizaba el entierro sanitario para el problema de la basura. Entonces, una de las cosas que nosotros de fondo observamos es que estamos hablando y soñando en constituir a Santa Cruz en una metrópolis continental, en proyectarnos hacia el siglo XXI y XXII y lo que sea, pero seguimos con estos pensamientos aldeanos antiguos. La economía circular, que se llama, o sea, cuando se reduce, recicla y rehusa las cosas, le permite generar otros tipos de economía. La basura es un muy buen ejemplo. La basura de uno es la riqueza del otro. No por nada las mayores fortunas del continente están alrededor de la basura. El reciclar chatarra, el rescatar, o sea, se llama minería urbana, rescatar metales de la basura, le genera una operación rentable que le paga toda la operación de la basura en cualquier parte del mundo. Porque, de acuerdo a los datos de Macru, el 3.9% de la basura que llega al vertedero son metales. Después de haber sido, ustedes no sé si han visto este montón de microempresas que se encargan de rescatar lata y estas cosas de la basura, después de eso, aún así llega a un 4% de metales en la basura. Ese 4% significan 60 toneladas al día. Asumamos que es chatarra. No consideremos que hay otros metales preciosos en la basura. En la basura hay oro, hay aluminio, hay cobre, hay manganeso, hay metales mucho más caros que simplemente chatarra. Pero asumamos que el precio de la chatarra es 400 dólares por las 60 toneladas, podría esa operación generar una economía de 24.000 dólares al día. Adicionalmente a eso, el 50.8% es material orgánico, que puede ser quemado para hacer energía, al ratio de 500 kilovatios hora por tonelada, lo cual generaría al precio de 0.8, que es el precio del kilovatio hora, generaría más o menos unos 64.000 dólares al día de precio de venta de energía, de lo que estamos comprando energía. Entonces, en esos dos elementos usted tiene, perdón, 40 y pico mil dólares, más los 24.000 dólares, estamos casi en los 70.000 dólares entre esas dos operaciones, sin aún entrar en otros temas más elaborados como el biogás, los biocombustibles que se pueden obtener de la basura, o el reciclaje de llantas, que inclusive la anterior administración compró unas plantas para rescatar llantas que nadie sabe qué pasaron, pero bueno. Entonces, más o menos de la basura se podría generar 100.000 dólares por día, o sea, 35 millones de dólares al año, los cruceños estamos botando la basura. Con esos 35 millones de dólares, no solamente se paga la operación, sino que se reduce el problema. Todo ese volumen que antes había de basura, que es el tamaño de una piscina olímpica, se reduce a ceniza, a este tantito. Entonces, solamente un vertedero tendría que tener un 5% del tamaño del vertedero actual. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de tener 100 hectáreas de problema, va a tener 5 hectáreas, un problema mucho más chico y mucho más manejable. Por eso es que países muy adelantados en estas tecnologías compran basura a sus vecinos, porque es una operación rentable ecológica y económicamente. Y ese es el cambio de pensamiento que se plantea y se le reclama a esta nueva administración. Entendíamos que la nueva administración estaba encaprichada en sus negocios, por encima del pensamiento, no por nada están desfilando la fiscalía hoy, y teníamos la esperanza de que esta nueva administración, en este punto crítico que se encuentra Santa Cruz, entre o redespegar hacia una metrópoli o quedarse en el tiempo y colapsar. Y pareciera que la única solución es seguir repitiendo los problemas. Hay fondos internacionales interesadísimos, países que están interesados en invertir, incluso a fondo perdido en los estudios, en implementar plantas de tratamiento y de neutralización de la basura. Una piscina olímpica por día, 300 piscinas al año, por 8 años, está hablando de 2.500 piscinas olímpicas llenas de basura, que están siendo enterradas para que nuestros hijos o nuestros nietos se encarguen de ese problema. No sé si son muy vivos o muy burros a veces. Esa es una paradoja que existe en la clase política, en todos los niveles. Yo sugiero dejarlo ahí. No lo vas a votar eso, lo vamos a guardar. Siempre guardamos, pero lo vas a partir hasta ahí para después seguir, porque don Max Johnny Fernández contestó a los políticos y seguramente a los que tenemos una posición completamente contraria a la de él. Pero yo creo haber entendido cuál es la lógica del por qué Johnny Fernández asume posiciones como las asumidas. Y créanme que es decepcionante escucharlo decir lo que dice. Dale. Aquí el alcalde ha tomado la decisión, publicar, se ha hecho la publicación, se ha presentado públicamente todo, se han presentado los proponentes, ha ganado el que calificó mejor, el que tiene las garantías, el que nos garantiza en cinco puntos importantes. Tecnología de punta. No había recojo de microbasurales, ahora va a haber. En los mercados, es una cochinera porque es lleno de contenedores que de verdad más bien contaminan en lugar de ayudar es que hay una mejor limpieza en los mercados. Va a haber subterrado. Otro aspecto importante, el ahorro. Antes se gastaba más 35 millones de bolivianos por mes. Pagaba por servicio a la alcaldía. Con este nuevo contrato, 10 millones menos por mes se va a pagar. Yo he venido a hacer gestión y la gestión la voy a hacer transparente como lo hemos hecho y garantizamos de que haya un mejor servicio y menos gasto porque aquí se ha estado gastando millones y millones y nunca hemos tenido un buen servicio. Ahora vamos a tener un mejor servicio, tecnología de punta y vamos a tener obviamente la calidad del servicio en la jurisdicción de nuestra ciudad. No como ahora que ni los microbasurales lo recogen. Eso es lo que estamos garantizando. Una planta de industrialización de la basura, para que aprendan algunos concejales ya que están hablando cosas que no son, no se la construye la noche a la mañana. Una planta de industrialización de la basura, entren al internet, necesita por lo menos dos años. Es una inversión de 300, 400 millones de dólares. No va a venir cualquier empresario a decir yo la pongo la planta. La planta de industrialización de la basura es un modelo de negocio que se va a hacer no con inversión del gobierno municipal, no con la plata de los cruceños. Va a ser a través de alianzas público-privado. Va a venir un inversionista, nosotros le entregamos la concesión de todo lo que va a ser la disposición final y ellos van a hacer la separación, van a hacer la industrialización y van a hacer obviamente ya el modelo de negocio que se necesita para que todo lo que es la transformar la basura en energía es uno de los pasos fundamentales para evitar de que se siga enterrando. Para mí eso es teoría y es que desde mi punto de vista esto no es que uno hable por hablar. El problema es la mentalidad del siglo XX. El problema es la idea de tener el Estado que produce, el Estado que se encarga, el Estado municipal. No, no, esto es alianza público-privado. Nosotros le vamos a dar y ellos lo van a hacer. Es el pretender que, desconocer el modelo cruceño. El modelo cruceño busca que sean otros, el modelo cruceño busca que hayan otros espacios que hagan esto. No el gobierno municipal es el que se va a encargar de hacer esto. No, ahí está el error. Ahí está el error y ¿sabes qué? Es muy grave porque el Estado empresario, la visión del Estado empresario en Santa Cruz no funciona. El Estado empresario nos ha robado en las gestiones de Percy Fernández, en los 15 años de Percy Fernández, y en los 25 años de los Fernández se han robado fácil, 2.000 millones de bolivianos, fácil, fácil. Eran 5.000 millones de dólares, sí, 5.000 millones de dólares por cada 5 años, 1.500 millones de dólares más o menos que maneja el municipio por año. Póngale el robo de 10%, 5% y multiplíquenlo por 20 años y me estoy quedando chico. Señores, saquémosle de las manos, saquémosle de las manos, o por ineptos, o por burros, o por incapaces, o por ladrones. Ustedes póngale el nombre que quieran, pero el problema es la idea, la concepción, y me extraña porque Johnny Fernández viene de un padre al que lo vio hacer cosas como privado, pero cuando está en el campo municipal, siempre nosotros tenemos que hacerlo, nosotros. No, hombre, déjalo que sean otros. No, no, esta es una alianza público-privado, no va a venir un empresario a ponerlo, ¿cómo sabes que no va a venir nadie? Si los datos de Rolando Shook son ciertos por la cuarta parte, ahorita se agarran a puñetes en la plaza dos empresarios, si vos querés, si les decís, ya carajo, al que ocupa esta mano y brinquense, ¿quién se queda con el negocio? El problema es el modelo de desarrollo, el problema es ser como caballo cochero, mirar solamente, solamente nosotros vamos a mirar lo que tenemos adelante. Y ahí está el problema. Si esa hubiera sido la lógica, Santa Cruz no se hubiera, y esto hay que reconocer, se robaron plata, pero Santa Cruz no hubiera logrado que hayan empresas que apuesten a financiar a la alcaldía para ser encementados y todo lo que te dé la gana, que se robaron la plata y que se la fueron con el gobierno departamental es otra cosa, con el gobierno municipal es otra cosa. pero no hubieran habido cooperativas, no hubiéramos tenido lo que tenemos en actividades que son únicas y casi monopólicas, CREI, Sahuapac, digamos. Porque si ustedes miran CREI, Sahuapac, yo vuelvo a repetir, son una especie de ministerios de acá. Una especie de ministerios solucionaron el problema de la electricidad y en Santa Cruz sí solucionó el problema de la electricidad. 97% del departamento está electrificado. El otro día salió desesperado el gobierno nacional a hacer una línea que vaya hasta Guarayo. ¿Para qué? ¿Para ir a juntarse con el trabajo de CREI que se tira toda la chiquitana o no es así, Melvin? Bueno. Y en el caso de Sahuapac, en el caso de Sahuapac, hay cinco cooperativas de agua que tienen problemas entre ellos que da gusto. Y ustedes comparan la calidad de agua de la cooperativa con eso y van a ver cómo está. No es el caso de Cotas que además de haber sucumbido muchos de sus dirigentes en la corrupción, ante la corrupción, sucumbido ante la corrupción, tienen el problema de que ese es un un tipo de negocio que es de competencia. Y entonces, además de la corrupción, los frenos que le pone el Estado porque si no, no sobrevivía a Entel terminaron jodiendo la Cotas que todavía sobrevive y hay que ver en qué termina porque no ha terminado su crisis. Pero si viene alguien a poner una planta de tratamiento de residuos, no le podés decir, ¿sabes qué? Vamos largando y de aquí dos o tres años le vamos a entregar, ¿qué le van a entregar? ¿Basura para que vayan a la revuelque? Yo sé que es difícil entender el concepto de Rolando cuando te dice una piscina olímpica. Debe haber aquí el 95% de los que están mirando no ha visto nunca una piscina olímpica. Entonces, no tiene una concepción de qué es esto. Lamentablemente, lo que sí te puedo decir es que es demasiado, son son 1.500 toneladas, un millón y medio de kilos de basura de las cuales se puede sacar orgánicos, se puede sacar metales y se pueden sacar gas y esas otras cosas y no es que 400 millones, no, si no se trata de hacerla desde el primer día así. se trata de ir aprovechando las potencialidades y generar el crecimiento de cooperativas que puedan el día de mañana agarrar el metal, agarrar el compost y vendérselo a otros ya seleccionados, puestos, hechos, las llantas, estas cosas ya convertidas en harina y vender, vender eso. sin la participación del municipio. El municipio da en concesión para quienes quieran trabajar en empresas hechas, en cooperativas hechas, pero no necesitamos, no necesitamos la mano del municipio encima de eso, pero si ya se, hey, si ya se robaron la plata de la tierra, de la tierra y fueron los concejales a mirar el lote y con un poquito ya de basura como si supieran de llegar ahí y mirarlo así, hubo sobreprecio, no me jodan, viejo, están yendo al pedo, están yendo porque no tienen otra cosa que hacer, esto es mucho más, mucho más complejo y de mucha más fácil solución si sacas las manos, si sacas las manos de ahí, están, vamos al corte porque voy a seguir con el tema, dale. La cuenta fabulosa continúa premiando porque sortea 20 mil bolivianos de lunes a jueves y 200 mil bolivianos todos los viernes, acordate que por cada 100 bolivianos ahorrados en tu cuenta tenés más posibilidades de ganar, esto es realmente fabuloso, toma nota, son 20 mil bolivianos de lunes a jueves y 200 mil bolivianos todos los viernes porque ahorrar es ganar con la cuenta fabulosa de Banco Fácil, esta entidad es supervisada por ASFI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Nota.